¿Tienes osteoporosis u osteopenia y te sientes perdida? ¿Con miedo y frustración por no saber cuál es el camino correcto que tienes que seguir? Si es así, quédate en este vídeo porque te voy a dar consejos prácticos y naturales para intentar aportarte herramientas útiles que puedas aplicar desde ya. Bienvenida a un nuevo vídeo, soy Aleix, fisioterapeuta y entrenador especializado en osteopenia y osteoporosis. Me dedico a través de mis programas y vídeos a ayudar a mujeres con osteoporosis, a vivir una vida plena gracias a mi sistema de trabajo. Primero de todo, quiero que sepas que no estás sola. Son muchas las mujeres que se encuentran en tu misma situación, así que atenta a este vídeo y recuerda comentarme si te gustaría que hablara de algún otro tema en particular. Estaré encantado de leer tu comentario y así poder tratar otros temas. Antes de empezar con el vídeo, quiero pedirte que te suscribas al canal, es gratis y me ayudas mucho a seguir creciendo para así poder hacer muchos más vídeos como los que vas viendo en mi canal. Primero de todo, vamos a entender qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que va debilitando los huesos poco a poco, haciéndolos más propensos a fracturas y que afecta principalmente a mujeres después de la menopausia. Aunque también puede afectar a hombres, pero es algo poco común. Imagina tus huesos como una esponja. Con la osteoporosis, esta esponja se vuelve más porosa y con menos agujeros, lo que la hace más débil y propensa a romperse, incluso con golpes leves o caídas. Y dirás, vale Aleix, ¿pero cómo se produce? Mira, los huesos están en constante renovación, se destruye hueso viejo y se crea hueso nuevo. Entonces la osteoporosis ocurre cuando este proceso se desequilibra y se destruye más hueso del que se produce. Sé que muchas de vosotras vivís con el miedo constante a las fracturas. Este miedo puede limitar tu movilidad, tu independencia y por ende tu calidad de vida. Y es como cuando tiras una pelota de nieve por una bajada. Cada vez se va haciendo más grande y más grande. Así que mi recomendación principal es que te pongas en manos de un profesional que esté especializado en este campo y te acompañe así puedas disminuir ese miedo gracias al movimiento. Rápidamente verás cómo el movimiento se va difuminando. En mis programas hemos tenido bastantes casos de alumnas que al iniciar tenían mucho miedo, pero poco a poco, gracias al movimiento, lo fueron superando y a día de hoy se sienten mucho más seguras, fuertes y con mucha más vitalidad. La buena noticia de todo esto es que hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir las fracturas y fortalecer nuestros huesos. Así que te voy a compartir algunos consejos prácticos. Tener una dieta rica en calcio, consumiendo queso si te gusta, no es 100% necesario ya que tenemos muchas otras fuentes de calcio. Por ejemplo, puedes consumir pues almendras o sardinas o verduras de hoja verde también, como la rúcula, el brócoli, entre otras. Aunque de nada nos servirá comer mucho calcio si tenemos unos niveles bajos de vitamina D. Así que el otro consejo es que tomes algún suplemento de vitamina D3 con K2. Aunque si en tu analítica lo tienes en unos rangos óptimos, entre 45 y 60 no será necesario suplementarte, pero realmente es algo que no acostumbro a ver en ninguna de mis alumnas. Normalmente hay un déficit y por ende se recomienda suplementar. Por otro lado, exponerte tanto al sol como al frío nos ayudará a aumentar esa vitamina D y también nuestro sistema inmune. La vitamina D es crucial para multitud de funciones. Así que para que veas la importancia, te voy a explicar de forma resumida cuatro de estas funciones. La primera es que fortalece los huesos. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Muchas de vosotras seguro que tenéis rangos correctos de calcio. Sin embargo, tenéis osteoporosis. De ahí la importancia de la vitamina D para que ese calcio se absorba correctamente. El segundo es que refuerza el sistema inmunitario, ya que tiene propiedades inmunomoduladoras, lo que significa que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y proteger contra infecciones. Y tener un sistema inmunitario fuerte es importante para la salud general y esto puede ayudar a prevenir enfermedades que pueden debilitar aún más nuestros huesos. El tercero es que mejora el estado de ánimo. Tenemos varios estudios que sugieren que la vitamina D puede tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión. Y la depresión puede ser un factor de riesgo para la osteoporosis, ya que puede conducir a una menor actividad física y una mala alimentación y por ende a un mayor deterioro óseo y muscular. Y el cuarto es que disminuye el dolor. La deficiencia de vitamina D se ha asociado con un mayor dolor muscular y óseo. Aumentar los niveles de esta vitamina puede ayudarnos a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, sobre todo en mujeres con osteoporosis. Antes de pasar al siguiente punto, algo súper importante son las proteínas. Comer suficientes proteínas es vital. Vamos a hacer una cosa. Te invito a que pienses lo que comiste el día de ayer y calcules si comiste suficiente proteína. Para calcularlo tienes que multiplicar tu peso corporal por 1,5 gramos. Y el resultado son las proteínas que deberías estar comiendo. Hago un pequeño paréntesis para que se entienda al 100%. 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de pollo equivalen aproximadamente a unos 20 gramos de proteína. Así que te invito a que al terminar este vídeo calcules las proteínas y me lo digas en comentarios cuántos gramos de proteínas comiste el día de ayer. El segundo punto, lo más importante de todo, es el ejercicio. Aquí no me voy a extender mucho porque en mi canal encontrarás muchos vídeos sobre ejercicio. Lo que hacemos con el ejercicio es forzar a nuestro cuerpo a crear músculo y hueso nuevo, haciendo que los huesos se fortalezcan y mejore la densitometría, que es la prueba que hacen para diagnosticar la osteopenia u osteoporosis. Es muy importante que empieces de menos y vayas aumentando poco a poco la dificultad. Empieza, por ejemplo, con ejercicio de fuerza de bajo impacto. Te recomiendo que vayas a mi perfil porque allí tienes muchos vídeos por los cuales te recomiendo que empieces. Y recuerda suscribirte para apoyar el canal y así seguir aportando todos estos vídeos gratuitos que hago. Que en muchos casos veo que más del 80% de personas que miráis los vídeos no estáis suscritos y solo es un clic. Y como digo, no estáis solas en esto. He creado una guía totalmente gratuita donde te explico los tres pilares fundamentales para vencer tu osteoporosis. Descárgala clicando en el enlace que verás en la descripción de este vídeo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como te prometí, te he dado los consejos prácticos para que puedas aplicar desde ahora mismo al terminar este vídeo. Espero que te ayude y antes de terminar, recuerda compartir este vídeo con tres amigas o familiares que creas que mi contenido les puede ayudar. Muchas gracias por tu atención. Te mando un abrazo.